¿Qué es lo que más admiras de Yumié como amiga en el plano personal? Su sinceridad. Ha sido una persona que me ha demostrado sinceridad en todo momento y no sé, hemos compartido cosas... Tan buenas y tan malas, Gaby. Buenas y malas, pero bueno, en los momentos esos malos pues se demuestra la amistad, ¿verdad? Y Yumié ha sido esa persona que siempre ha estado al lado. Para eso son los amigos, señores, para acompañarse en las buenas y en las malas. En las fiestas todos queremos estar juntos, pero entonces en los momentos difíciles hay que ver quiénes están a nuestro lado. Yumié ha tenido la suerte de que Gabriel la acompañe. Igualmente Niro de la Rúa siempre está pendiente de todo lo que le pasa a ella, independientemente de toda esa discusión que usted ve que se forma aquí en el set. Que no es de mentira, es de verdad lo que el cariño está por encima de todas esas cosas. Gracias, Gabriel, por haber venido. ¡Qué cariño! Usted es un rebelde. Y ahora casi que me voy a levantar prácticamente de aquí para que te quedes tú entre los dos hombres más importantes de tu vida. Entre Niro de la Rúa con Tele Rebelde y Gabriel que también está con nosotros en el set. ¿Te pusiste celoso tú? No, mi vida, para nada. Voy contigo bailo en la ruta. Adelante, Niro. No te preocupes. Vamos. Bueno, aquí estoy de regreso otra vez. Hay que aclarar muchas cosas cuando se acaba este programa. A ella le gustarán mucho los delfines, pero cuando viajábamos a provincia con Clio, con esto dormía Yumié Rodríguez. ¿Viste, Clio? Con una ardilla. Con esto. Con eso dormía Yumié Rodríguez. Porque le gustan los peluches también. Ahora duro con uno más grande. Ahora duro con uno más grande. Ahora duro con un peluche. ¿Verdad? Con un peluche, sí. Yo sigo durmiendo con peluche. Y sigue. Les encantan, les encantan los muñecos de peluche. Bueno, y a usted, por supuesto, le encanta Tele Rebelde. A ver, igual que a ella. A ti. A ti. Ay, hijo, está bien. Para mí que la gente que habló ahí del público, las opiniones eran palas tuyas. No me digas. No, no sé. A mí me parece. También lo que hablaron de ti. ¿Eh? Dale, 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 dale. Tele Rebelde lo que voy a dar ahora. Tele Rebelde, que lo que está ahí, que es una maravilla. Es una maravilla. Estamos al aire a la una de la tarde con música. Es una maravilla.